Julio César Yrigoyen y su equipo de las Noticias Laguna lo acompañan cada noche, llevándole los acontecimientos más relevantes y atendiendo sus llamados. No se lo pierda de lunes a viernes, ahora en su nuevo horario, en punto de las 9 de la noche, con mucha más información. Acompáñenos en las Noticias Laguna, edición nocturna, en donde su voz es escuchada por Televisa Laguna, la tele de aquí.